Me llamo Raúl Gutiérrez, tengo 36 años, soy periodista, trabajo en marketing y comunicaciones. Era la final de la temporada del campeón de campeones, estaba Juan Gabriel y Robert Plant, disputándose el título de Yo Soy y lo veía junto con mi abuela, en ese momento postrada en cama y enferma. Me decía, ¿por qué no vas, hijito? ¿Por qué no vas? ¿Por qué no estás ahí junto con ellos? Y le decía, mira, viejita, si tú te pones bien, yo te prometo que para la próxima temporada yo estoy de cabeza. Mi abuela cae mal al día siguiente, el 22 de diciembre y fallece. Y bueno, pues viejita, acá me tiene, acá estoy. Micaela, para mí, lo es todo, es mi hija de 11 años, ella vive conmigo actualmente junto con mis padres. Es el motivo principal por el cual estoy acá. 25 mil dólares no le viene mal a nadie, pero el principal motivo o lo primero que haría con ese dinero es asegurar el futuro de mí. Yo soy Gilberto Santa Rosa. 25 mil dólares no le viene mal a nadie, hemos conocido a Raúl Gutiérrez, vamos a recordar a Gilberto Santa Rosa original. El caballero de la salsa canten, yo soy con ustedes, Gilberto Santa Rosa. Yo soy Gilberto Santa Rosa. ¡Qué manera de quererte, qué manera! ¿Dónde podremos arte si no en tu risa, tu risa de jazmín y primavera. ¿Dónde podremos arte si no en tu risa, tu risa de jazmín y primavera. ¿Qué manera de quererte si no en tu risa, tu risa de jazmín y primavera. ¿Qué manera de quererte, qué manera? ¿Qué manera de quererte, qué manera? ¿Dónde podremos arte si no en tu risa, tu risa de jazmín y primavera. ¿Dónde podremos arte si no en tu risa, tu risa de jazmín y primavera. ¿Qué manera de quererte, qué manera? Estrellas que se escapan de tu rostro, de esa mirada tierna y placentera. ¿Qué manera de quererte, qué manera? ¿Qué manera de quererte, qué manera? ¿Dónde podré vivir si no en tu cuerpo, tu cuerpo, febril delirio? ¿Dónde podré vivir si no en tu cuerpo? Tu cuerpo febril delirio Oleaje incontenible del deseo Se libera mi cuerpo del hechizo ¿Qué manera de que me quiera? Ay, será tu risa la que me quiza La que se lleva de mi vida entera De otra manera yo no sé quererte Porque no hay quien te quiera como yo Pero ha nacido todavía y sin eso yo no conozco Que desde la vida entera Esa te diga locura la que se lleva mi amor No hay quien te quiera como yo Así como te quiero yo Así no quiere cualquiera No hay quien te quiera como yo ¡Míralo! Raúl Gutiérrez es Gilberto Santa Rosa No voy a ocultar mi fanaticada sobre este personaje Me parece genial que hay un Gilberto Santa Rosa Vamos a escuchar que dice nuestro jurado Le damos la bienvenida esta noche a la lindísima Que hacemos más además con los colores Mari Carmen, Marín Palma, para ella Hola Adolfito, buenas noches a todo el público Quiero invitarlos así rapidito El día de mañana estaré en Plaza Norte Cantando desde las 8 de la noche Así que están todos invitadísimos Estaré con toda mi banda Cantando la música que a usted le gusta Muy bien señor Gilberto Santa Rosa Vocalmente Muy bien, estamos correctos por ahí Lo que todavía no estamos controlando es la energía Es elegancia señor Los piecitos por ahí se mueven Esos pies tienen que estar bien plantados Elegancia y sobriedad en eso Hoy lo he visto cantando con más actitud Un poquito más serio Está bien porque la vez pasada estaba mucha risa Vamos puliendo esos detalles Y va por buen camino Felicidad Muy bien Mari Carmen Cómo no va a tener mucha risa con esa lindura Ella inspira a todo Claro Le damos la bienvenida al señor Fernando Armas Como sucede un aplauso para él ¿Cómo está su señoría? Muy buenas noches Saludos a todos los amigos que nos están en este momento Sintonizando el programa más familiar de la televisión peruana Y con este talento que se muestra noche a noche Definitivamente está como para empezar bien su fin de semana Oiga don Santa Rosa Usted sí es bien Gilberto De verdad que sí Me ha encantado Me ha gustado su interpretación La voz sobre todo Tiene mucho parecido a Gilberto Santa Rosa Y efectivamente los pasitos ahí nomás Que hay que copiarle esos pasitos elegantes Y un poco de zoneo Pero muy buena presentación el día de hoy Muy bien Fernando Muchísimas gracias También lo recibimos con un fuerte aplauso A nuestro juez Ricardo Muchas gracias Adolfo Buenas noches a todo el público presente Y al público que nos ve desde sus casas Este programa se hace con mucho cariño para todos ustedes Gracias por estar ahí Don Gilberto Santa Rosa Muy bien Muchas gracias Me puse rojo creo Don Gilberto Santa Rosa Muy bien el día de hoy Lo felicito Esa es culpa tuya Muy bien el día de hoy Creo que vocalmente nos estamos acercando cada vez más Hay que tener cuidado con la afinación Hay problemas de afinación Tanto hacia arriba como hacia abajo A lo largo de la canción Que hay que ajustar Estamos muy parecidos de voz El timbre es muy cercano Recalco lo que le dice Mari Carmen Tiene que ganar más peso en el escenario Y cuando usted como que le pican los pies Y se pone a velar Y sale tu energía natural de Raúl Gutiérrez Te empiezas a mover con mucha ligereza Y se desarma un poco el personaje Allí tienes que controlar para parecerte más Pero una buena presentación Muy bien Muchísimas gracias Le pido Raúl Que tome haciendo nuestro Gilberto Santa Rosa Mientras nosotros nos deleitamos ¡Gracias! ¡Gracias!